El candidato a la alcaldía de Buenaventura, Luis Arbella Arias, se expectó un ciclopaseo el pasado fin de semana hasta el corregimiento de Hidagua. Fue la oportunidad para llevar a cabo una actividad recreativa con todos sus seguidores, según lo cuenta la Oficina de Comunicaciones. El punto de encuentro y salida fue el retén, zona continental de la ciudad, donde seguidores y amigos fortalecen la candidatura de Arbella Arias como próximo alcalde de los bonaverenses. Cerca de 5 kilómetros fueron recorridos por estas personas, que acompañados con un toque muy autóctono del pacífico, hacían ego a las ideas que buscan el avance de la ciudad. Y mientras los que iban en bicicleta se adelantaron el recorrido, los miles de caminantes aprovecharon para ejercitar el cuerpo y de paso conocer los avances que ha tenido la campaña, donde el compromiso está asumido por los bonaverenses. Me pareció algo bueno, ya que fomenta el deporte, la salud y pues es algo que une a la gente. Es un evento en el cual los jóvenes y adultos podemos disfrutar en familia. Una gente que no le ha importado nada, dejar lo que tenga que hacer en su casa por venirse hoy a respaldar al candidato a la alcaldía. Uno de los ejes del próximo gobierno de Arbella Arias tendrá lugar el campo ambiental, donde limpiar las quebradas, tener en buen estado las rutas de los esteros para la comunicación de las comunidades de la zona rural e implementar las ciclorrutas para tener limpio el ambiente, así como institucionalizar los ciclopaseos para la integración de las familias y los porteños. Será uno de los pilares del gobierno de la gente que sirve. ¡Gracias!